Buenos días con todos los presentes, siendo las diez horas del día, diecinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, en la sala de audiencias, del segundo oficinado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Honcaulica, a cargo de Janet Joana González Bacristo, damos inicio en la audiencia de juicio inmediato del veintin novecientos ochenta y nueve dos mil veintitrés y del despeditivo del proceso penal que se sigue en contra del acusado al veintinueve Alberto Soto-Crispini, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción de vehículos en estado de debilidad prevista, sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio del estado, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se deja constancia de que esta sesión de audiencia se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del gobierno. Bien, pero a fines de acrítese en el abogado de la defensa de la acusada. Muy buenos días, señorita Frens y demás jueces procesales, el abogado César Sánchez Suárez, inscrito en el colegio de abogado en Ica número 436, domicilio procesal en el Girón, Torre Tagle, 194, cercado de Huancabelica, Ica, César Electrónito número 7356, abogado de la parte imputada. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. El abogado de la Procuraduría Pública. Sí, doctora, eh, bueno, diéxito magistrado y con todos los presentes en dicha audiencia por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el abogado Raúl Enrique Poler y Caldos, identificado con registro local 43337, casilla electrónica 1076-19, domicilio procesal en el Girón, Zorrito 12-03 Lima, correo electrónico propublica penal arroba mtc.gov.p y teléfono 877-5269. Gracias, doctora. Gracias, doctora, el acusado, acríltese. Su nombre completo, señor Alberto. Señor Alberto, enciende su cámara de video y audio. Señor Alberto. Enciende su cámara, tiene que encender su cámara para acreditarlo. Doctor Sánchez, tiene dos minutos para coordinar con su patrocinado, por favor. Bien, se acaba de enlazar el abogado del área penal. Acrédite ese doctor. Doctor Eder, acrédite ese. Buenos días, Anita Magistrada y a las partes procesales quienes se encuentran en la sala de audiencia virtual, en esta oportunidad de la abogada de la defensa pública, abogada del jurado ubicados fishing, colegista del colegio de abogados de banca toliaca 364. that's it. Pero va a ser salir en el giro Augustín de Amorga. 327, cercán a banca toliaca, casilla electrónica, día 1898, correo electrónico, curadu nh arroba gmail.com. Mi noимé es un gio de oportunidad de la oficia número 680-2023, a fin de asumir en calidad de defensa necesaria, siempre que cuando no cuente como lo deriva de elección. respecto al patrocinio del señor Alberto Soto Cristín, me acredito señorita magistrada, muchas gracias bien, gracias doctor el representante del ministerio público buenos días señorita juez, buenos días con la defensa y con todos los presentes por el ministerio público Álgel Riveros Lizana, fiscal adjunto provincial de la tercera fiscalía provincial penal corporativa de Huancabelica con domicilio en el Jirrón Virrey Toledo 436, segundo piso cercado de Lima casilla electrónica 50 134 correo electrónico anriverosdj arroba mpfn punto gov punto pe, gracias gracias doctor agradecemos la concurrencia del doctor Julio Guayani, en la medida que la acusada cuenta con abogado de elección libre le autorizamos el retiro de la plataforma muchas gracias señora magistrada buen día doctor el señor Alberto Soto encienda su cámara de video y audio señor su nombre completo encienda su cámara de video por favor doctor Sánchez no vamos a poder continuar con la audiencia si es que su patrocinado no está atento al desarrollo se le está requiriendo desde hace minutos que pueda acreditarse abadona la plataforma dos minutos doctor para que juegue a conferenciar de lo contrario vamos a resolver lo que corresponde amigo prende tu audio tu audio prende su nombre completo señor buen día mi nombre es Alberto Soto Crespin número de DNI 71 37 91 fecha de nacimiento 25 de febrero 1993 ¿cuántos años tiene? 30 años ¿dónde vive actualmente? por guancaolica en asinción dirección exacta número de la calle número de la vivienda eh eh Jerón Pachico buen día no me recuerdo bien el número 116 doctora 116 ¿dónde ha nacido señor? señor ¿dónde ha nacido? tiene que estar atento el oriente tiene que ser cénere nombre nombre de su nombre de sus padres nombre de sus padres señor Alberto Raimundo Raimundo Soto Raimundo Soto Raimundo Soto su mamá nombre de su mamá señor Raimundo Soto mi papá y mi mamá Felipe Crespin Castillo bien ¿cuál es su grado de instrucción de usted? ¿hasta qué grado ha estudiado? Felipe Crespin Castillo ¿hasta qué grado ha estudiado usted señor? ¿hasta qué grado ha estudiado señor? Felipe Crespin Castillo ¿hasta qué grado ha estudiado? usted su grado de instrucción secundaria completa ¿a qué se dedica? tercer grado de instrucción ¿a qué se dedica? ¿en qué trabaja usted? señor Alberto le estoy preguntando ¿a qué se dedica? bien doctor conferencia con su patrocinado para que se acerque a la sala de audiencias vamos a continuar me dedico hasta lo que sea el corto con la atención civil doctor Sánchez tiene 10 minutos para que su patrocinado se acerque a la sala de audiencias retomamos doctora él se encuentra en Piura doctora es que no podemos continuar con el desarrollo de la sesión de audiencia todos están siendo testigos de que el señor doctora ¿puede apagar su audio su video puede apagar doctora por favor? no tiene que ser con la cámara encendida en todo caso que se ubique en un lugar donde tenga mejor acceso a internet en 5 minutos contestamos con sesión de audiencia 10 con 15 retomamos con sesión de audiencia con sesión de audiencia con sesión de audiencia con sesión de audiencia y con sus Gracias. 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 Ya, doctora. Ya le he explicado, doctora. Gracias. 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 Vamos con el desarrollo de la sesión de audiencia. En la Cusán, encina su cámara de video y audio. Señor Alberto, encina su cámara de video y audio. Bien, le estaba preguntando cuál es su ocupación, a qué se dedica. ¿A qué se dedica, señor? Trabaja en construcción civil. Construcción civil. Ya, ¿cuánto percibe por su trabajo? En forma mensual aproximada. Mil soles mensuales. Carga familiar tiene. ¿Hijos menores de edad? Tengo dos hijos, una hija y un hijo. ¿Antescentes penales registra? No, no tengo. ¿Número de celular? No, no tengo. ¿Celular? ¿Su número de celular? 92-18-84-688. ¿Autoriza que se le notifique mediante WhatsApp? 92-18-84-688. ¿Autoriza que se le notifique mediante WhatsApp? Señor. Señor, tiene que estar atento a la audiencia. Estamos demorando mucho. ¿Autoriza que le notifiquemos mediante WhatsApp para el número de celular que he indicado? Señor Alberto. Señor Alberto. Doctor, su patrocinado no logra escuchar. No vamos a poder continuar con la sesión de audiencia. Doctor Sánchez. Sí, le escucho. No está escuchando, señor. Estoy hablando hace rato y usted no está respondiendo. Sí, le escucho. ¿Autoriza que se le notifique mediante WhatsApp al número que he indicado? No, no. No tengo una audiencia. Estoy simplemente en medio de la sesión. No tengo que pasar. En el ir a la mano. Amigo, responde. Doctor Sánchez. Su patrocinado no tiene buena señal de internet. Ha terminado que tomar las previsiones de plazo para esta sesión de audiencia. Estamos dilatando en demasía su desarrollo porque no está atento. No sé en qué está ocupada. El señor ha abandonado la plataforma. Tiene un minuto, doctor, para que pueda conferenciar. De lo contrario, vamos a conseguir traslado y resolver lo que corresponda. No estamos sujetos al acceso a internet de los sujetos profesionales. Son notificados con tiempo y deben tomar sus previsiones. Un minuto tiene, doctor. Gracias. 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 Señor Alberto, encienda su audio. ¿Nos logra escuchar, señor? Sí, sí, lo escucho. Ya, señor, es la última exhortación que le hago. Si usted va a continuar con esa conducta, vamos a resolver su contumacia. Así que tiene que estar atento al desarrollo de la audiencia. Si estamos dilatando en demasía su acreditación porque usted no está atento al desarrollo de la audiencia. A efectos de evitar interferencia, va a mantener su cámara apagada. ¿Está entendiendo? Sí, sí, doctora, lo escucho, sí. Ya, indíqueme. ¿Usted autoriza que le notifiquemos mediante WhatsApp al número de celular que nos ha indicado? Sí, sí, doctora, sí, sí. Se considera válida la acreditación de los sujetos procesales y el despacho está autorizado a notificar en cualquiera de las direcciones indicadas. Bien, antes de que el señor fiscal exponga su requerimiento de acusación, ¿la defensa técnica va a plantear alguna salida alternativa? No, doctora, ninguno, ya que mi patrocinador a nivel fiscal se ha sometido a un principio de oportunidad y no la cumplí, doctora. Bien, tiene el uso de la palabra el señor fiscal para que en forma sucinta pueda exponer su requerimiento de acusación. En relación a los elementos de convicción y medios de prueba que se postula, indique, doctor, su ratificación. Ya no es necesario que los mencione uno a uno. Lo escuchamos. Sí, gracias, señora juez. Bien, en esta oportunidad el Ministerio Público acude a su judicatura a efectos de formular requerimiento de acusación contra el acusado Alberto Soto Crispín, como autor de la Comisión del Delito contra la Seguridad Pública, Peligro Común en la modalidad de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyas partes, perdón, datos personales del imputado y parte agraviada se encuentran precisados en el requerimiento. Ahora, en cuanto a los hechos imputados, señora juez, debemos señalar que del acta de intervención policial se tiene que el día 13 de mayo de 2022 a las 23 horas aproximadamente, personal policial fue alertado de que en inmediaciones del local CONAPOVICER, Huancabelica, había una persona conduciendo un vehículo en presunto estado de ebriedad. Es así que personal policial se traslada a ese lugar y observa, en inmediaciones de este lugar, a la persona que fue identificada posteriormente como Alberto Soto Crispín, quien se encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje B3D-579, marca Hyundai. Al ser intervenido, se verificó que presentaba aliento alcohólico, por lo que, y al ser sometido al examen de pericia de dosaje tílico, es que se determinó que en ese momento, cuando estaba conduciendo su vehículo, se encontraba con alcohol por encima del máximo permitido. Contenía este 1.25 gramos por litro de alcohol en la sal. Frente a esta situación es que fue de encontrarse conduciendo en aparente estado de ebriedad y que posteriormente fue corroborado, comprobado con la pericia de toxicología. Bueno, el señor en ese momento fue trasladado a la comisaría por estar inmerso en la comisión de este delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad y posteriormente se realizaron las diligencias y es así que el señor reconoció que ese día se encontraba conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Como elementos de convicción, tenemos, señora juez, los que se han precisado y detallado en el requerimiento acusatorio que se ha corrido trasladado a las partes y hoy nos ratificamos, como son el acta de intervención policial, el protocolo de análisis 469-2022 y otros. Respecto al grado de participación que se atribuye al acusado, es de autor directo conforme al artículo 23 del Código Penal. No hay circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, tal como han sido descritos, estos se encuentran previstos, configuran el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad previsto y sancionado en el artículo 274, primer párrafo del Código Penal, debido a que el acusado condujo su vehículo automotor en estado de ebriedad por encima de... conteniendo alcohol en la sangre por encima del permitido. En cuanto a la determinación de la pena, señora juez, y conformidad al artículo 45-46, que comprende el sistema de tercios para la imposición de la pena, se verifica que en el caso del acusado, carece de antecedentes penales, por lo cual concurre la circunstancia atenuante, no hay circunstancias agravantes, por lo que la pena a imponerse debe estar ubicada en el tercio inferior, esto es de seis meses a un año. Y considerando las circunstancias del caso concreto, así como las circunstancias personales del acusado, es que se solicita, se imponga 12 meses de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida en su ejecución por un periodo de prueba, por el mismo tiempo, sujeto a reglas de conducta de conformidad al artículo 58, numerales 2, 3 y 4. Así como la pena de inhabilitación por el mismo periodo, respecto a la suspensión de su licencia de conducir, de conformidad al artículo 36, inciso 7 del Código Penal. Y en cuanto a la reparación civil, debemos tener en cuenta que la comisión de un delito no solo importa el tema de una sanción penal, sino también importa el resarcimiento de los daños ocasionados. Y en este caso, siendo ocasionados daños extrapatrimoniales, se ha puesto en peligro la vida y salud de las personas, así como la imagen del Ministerio de Transportes, por lo que se solicita, se le imponga, se le ordene el pago de 800 soles como reparación civil a favor de la parte agraviada. Y en cuanto a la medida de coerción personal, señora juez, debemos precisar, pues, que éste se encuentra con comparecencia simple, según la naturaleza del delito. Gracias. Gracias, doctor. Señor José, hemos asustado la defensa de la parte agraviada. ¿Tiene alguna observación? Ninguna observación, doctor. ¿La defensa técnica del acusado? Ninguna, doctora. Gracias, doctor. Invento la resolución número 3 del día de la fecha. Autos vistos oídos considerado la única asesoración de juicio, el señor fiscal ha cumplido con exponer los términos de su requerimiento de la acusación. Ha buscado la imputación fáctica, calificación jurídica, sea partificada en cuanto a los elementos de convicción que la sustenta, aceptado, se imponga la acusada un año de pena privativa de libertad, y se fije por consito de la evaluación civil, las 9-8-100 personas a favor de la parte agraviada. En relación a los medios de prueba, ha indicado también su ratificación. Finalmente, en relación a la medida de coerción personal, que pese en contra del acusado, ha indicado que se encuentra con comparecencia simple. Se ha conocido traslado a la defensa técnica de la parte acusada y parte agraviada a quienes no han acumulado observación alguna, por tal corresponde declarar la validez formal y sustancial de requerimiento de la acusación. Tanto más, si se verifica la concurrencia de los presupuestos del artículo 349 del objetivo penal. Por lo que se hace sobre lo siguiente. Declarar la validez formal y sustancial de requerimiento de acusación postulada. Ha conocido traslado al Ministerio Público. ¿Se lo ha resuelto, doctor? ¿Doctor Ángel? Sí, sí, conforme, doctora. ¿Doctor Foleri? Conforme, doctora. ¿Doctor Sánchez? Conforme, doctora. En relación a los elementos de prueba que sustentan el requerimiento de acusación, se ratifica también, doctor Ángel. Sí, efectivamente, señora jueza. Nos ratificamos en los medios de prueba para actuar sin juicio. Bien, emitimos la resolución 4 de la fecha a un dos vistos oídos considerando único habiéndose saneado el proceso en estación precedente tras la declaración de la validez formal y sustancial de requerimiento de acusación. Corresponde dictarse auto de impulsamiento en contra del acusado, toda vez de que la impulsación fástica calzaría en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Como delito de conducción, estado de ebriedad correspondiendo dilucidarse la comisión delictiva y la responsabilidad de la gente en la etapa del juicio. Deberán emitirse los medios de prueba que ha postulado el Ministerio Público de los cuales se ha rescatado en este acto de audiencia. Por respuesta, se resolvió lo siguiente. Dictar auto de impulsamiento en contra del acusado Alberto Soto Crispín, identificado con DNI 7171-3791-09 como presunto autor de la comisión del delito contra la estabilidad pública, delito de peligro común en la modalidad de conducción en un estado de ebriedad en provincia del Estado, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se precisa que el Ministerio Público solicita se imponga en la acusada un año de pena privativa y libertad. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 800 nuevos ojos. Se admite para la situación en juicio los medios de prueba que se indican en el ítem octavo de requerimiento de acusación disponible en la especialidad de audio o realice la transcripción de los mismos. Bien, en cuanto a la medida de comparecencia siempre se ratifica la cita medida en contra del acusado. No se han arribado a convenciones probatorias y de los demás jueces profesionales no se han postulado pruebas en esta situación. Concedemos trasladarla al Ministerio Público. Conforme con lo resuelto, señora jueza. Doctor Poleri. Conforme, doctora. Doctor Sánchez. Conforme, doctora. Emitimos la reclusión 5 de la fecha autos vistos oídos considerando único según lo establecido en el numeral 5 del artículo 448 del adjetivo penal diciendo en la presente causa un juicio inmediato corresponde como cárcel a sujetos causales en la audiencia de juicio oral que tendrá lugar el día de la fecha en forma inmediata. Tiene el uso de la palabra el señor Fiscana Finbe que puede exponer sus agregados de inicio en forma sucinta. Gracias, señora jueza. Bien, en esta oportunidad el Ministerio Público va a acreditar su teoría del caso en el proceso seguido contra el ciudadano Alberto Soto Crispín por lo siguiente. se tiene señora juez que el día 13 de mayo del 2022 a las horas antes momentos antes de las 23 horas el hoy acusados acudió al barrio de San Cristóbal de esta ciudad en su vehículo de automotor a beber ingerir bebidas alcohólicas en el cumpleaños de su amigo posterior a ello aproximadamente a las 11 de la noche esta persona subió a su vehículo en estado de piedad y se puso a conducirlo siendo observado por inmediaciones de este local denominado Conapovicer lo cual fue alertado a la policía quienes a través de la central de emergencia 105 se comunicaron con el personal policial Elmer Huarcaya Azulcaray y Luis Miguel Ramírez quienes se encontraban patrullando la zona es así que observan al hoy acusado logran intervenirlo conduciendo su vehículo y verifican que se encontraba en estado de brieta por lo cual fue conducido a las instalaciones de la comisaría del sector y posteriormente fue sometido a un examen de dosaje tílico cuyos resultados concluyeron que contenía presentaba de 1.21 gramos de alcohol por litro en la sangre corroborándose así objetivamente que en el momento de la intervención se encontraba y cuando venía conduciendo su vehículo se encontraba en estado de ebriedad estos hechos narrados y realizados señora juez se subsumen en el delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo en estado de ebriedad previsto y sancionado en el artículo 274 primer párrafo del código penal vigente por lo cual reiteramos nuestro pedido de que se le imponga un año de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida sujeto a reglas de conducta así como la pena de inhabilitación de suspensión de licencia por el mismo periodo así como el pago la reparación civil a favor de la víctima en la suma de 800 soles para ello señora juez el ministerio público probará los hechos y la responsabilidad del acusado con los medios de prueba que han sido admitidos y serán actuados en este juicio como son la declaración testimonial del personal policial interviniente Elmer Huarcai Azulcaray así como el suboficial Luis Miguel Ramírez Crucios quienes en este juicio indicarán las circunstancias en que fue intervenido el hoy acusado asimismo con las documentales del acta de intervención policial del hoy acusado donde se verifica pues que el día de los hechos este fue intervenido conduciendo en aparente estado de ebriedad asimismo el estado de ebriedad en el que se encontraba al momento de la intervención señora juez va a ser acreditado con el protocolo de análisis número 462 guión 2022 de fecha 17 de mayo del 2022 que que corresponde al examen toxicológico del imputado donde se verifica pues que presentaba este alcohol en la sangre por encima del máximo permitido asimismo la responsabilidad del acusado se acreditará también con el acta de aplicación de principio de oportunidad donde este ha reconocido tener responsabilidad en los hechos en presencia de su abogado defensor por ello señora juez como decía antes solicitamos pues que se condene y se le imponga la pena y la reparación civil solicitada gracias la defensa técnica puede poner sus alegatos de inicio bien señora magistrada en esta parte procesal se va a obtener defector los alegatos de apertura es razón que mi patrocinado como lo ha señalado la fiscalía a nivel fiscal ya ha reconocido ya el iris el cual nos vamos a meter a una conclusión principal del proceso en el estadio procesal correspondido muchas gracias doctora bien gracias doctor corresponde en esta situación informar en los derechos al acusado preste atención señor Alberto lo que le voy a indicar en su condición de acusado usted tiene derecho a contar con un abogado en este juicio lo patrocina el doctor Sánchez Suárez tiene derecho a comunicarse con su abogado durante todo el desarrollo del juicio a excepción del momento en el cual esté declarando tiene derecho a prestar su declaración sobre los cargos que le atribuye el ministerio público o puede hacer uso de su derecho a abordar silencio finalmente se le sabe que mediante la conclusión anticipada de juicio este proceso penal puede concluir en esta sesión de audiencia para ello se requerirá que usted se haga responsable del delito reconociendo los hechos se haga responsable de la pena y de la reparación civil postulada de ser esto si se habría beneficiario con la reducción de pena en una séptima parte y en cuanto la reparación civil podría ser sometido a negociación en etapa correspondiente he entendido lo que le acabo de explicar encienda su audio y responda sí sí doctora absolve la siguiente pregunta entonces señor alberto soto grispin se considera usted responsable de la comisión del delito de conducción estado de ebriedad sí sí doctora se va a ser responsable de la pena y reparación civil sí sí doctora detenemos el desarrollo de la sesión de audiencia por cinco minutos efectos de que se puedan arreglar los acordos correspondientes doctor buenos días